Tu lugar es favorito, favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus zonas del peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, traes un besito Deuda a los venerdos, contigo, contigo Cuando tú me besas, todo estarás eso Yo me doy malísimo, dueño de cabeza Tu pasito, traes un besito Deuda a los venerdos, contigo, contigo Deuda a los venerdos, contigo, contigo Cuidado a los venerdos, contigo Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Por comentarlo Despacito, quiero respirar porque yo despacito Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, firma las paredes de tu galerito Despacito, despacito, despacito 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 Despacito, despacito, despacito